Benny Barrera Remax Hey Macarena, dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena, ay yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Jala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cría Macarena, tena, tena Cualca, cría Macarena, tena, tena Cualca, cría Macarena, tena, tena Jala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cría Macarena, tena, tena Cualca, 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 cría Macarena, tena, tena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Victorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Victorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Ay yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena Que se llama La Lucía Ay yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena Que él se llama Andalucía Padre Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena